Si estamos cada quien haciendo su vida por separado, o sea, ¿ustedes terminaron definitivamente? Contigo no es un mundo violento, quisiera como mantenerlo guardadito. Marie Claire confirmó en qué punto se encuentra su relación con José Manuel Figueroa. Y es que la ex participante de la Casa de los Famosos se comprometió con el hijo de Joan Sebastián en abril. Desde hace unos meses se dijo que Marie Claire y José Manuel habrían propuesto su boda debido a que tuvieron una fuerte pelea y por ese motivo pospusieron la boda. Este rumor no había sido confirmado por ninguno de los dos. Más sin embargo, sus comportamientos dieron mucho de qué hablar. Y es que por semanas ni Marie Claire ni el hijo de Joan Sebastián hablaron sobre el tema, pero ya no se acompañan como antes lo hacían. Y tampoco hablaban con la prensa sobre su futura boda. Y es que también Marie Claire realizaba lives en los cuales solía estar acompañada del hijo de Joan Sebastián. Tienes que partir de eso, el periodista Eden me preguntó a la presentadora de Banda Max si era cierto que se había dado tiempo con el intérprete de Quiero y Necesito. La respuesta de ella fue una sonrisa nerviosa. No negó que esto fuera cierto, sino que mencionó que prefirió no hablar del tema. Y es que fue lo que ella dijo. Ahorita andamos, no estamos dando detalles. Pero te agradezco mucho tu preocupación. Gracias, dijo la venezolana. Pese a que habría confirmado que por ahora no está con el cantante, dijo que aún mantiene comunicación con él. Y considera que si son ciertas las acusaciones en contra de su prometido, se deben tomar las acciones necesarias. Esto debido a las declaraciones que hizo Alicia Machado. Y es que en una entrevista recientemente, Marie Claire confirmó que sí, se encuentran separados y que cada quien se encuentra por su lado, realizando sus cosas de cada quien. ¿Tú qué opinas? Hasta aquí la nota. No olviden dejarnos sus comentarios. Express Noticias, tu canal. Bye.